Venimos aquí no por la fuerza de un precepto, sino porque tenemos derecho, porque el bautismo que un día recibimos hizo de nosotros un pueblo de profetas, un pueblo sacerdotal, para anunciar el Evangelio y celebrar la Eucaristía. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya, me iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, te sigo como ovejas que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Dios Todopoderoso, sea. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. por tu inmensa gloria, Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Oremos, Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Sabiduría ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, lo que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos todos. Tú, Señor, eres nuestro refugio. Tú, Señor, eres nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen, mil años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor? Vas a tener con pasión de tu siervo. ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por las mañanas y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he generado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recibelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo a fin de que lo recuperaras para siempre. Pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recibelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te lo hagamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque, si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio de hoy que caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo las condiciones que deben tener sus seguidores. Y son estas. Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a mí antes que a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Esta es una condición que Jesús pone a los que quieren ser discípulos suyos. Preferirle a él antes que a todos los seres más queridos. Y otra condición es esta. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Otra condición es cargar con la cruz como él la cargó y seguirle. Y al final del Evangelio pone otra condición. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. O sea que Jesús pide a los que quieren seguirle renunciar a todos sus bienes. ¿Qué quiere decir esto de renunciar a todos sus bienes? Le voy a poner el ejemplo de un joven que renunció a todos sus bienes para ser discípulo de Jesús. y el ejemplo de una joven que renunció también a todos sus bienes para ser discípula de Jesús. El joven es San Luis Gonzaga. era hijo de una familia noble, distinguida y rica de Italia. Y él quería ser jesuita. Y el superior de los jesuitas le dijo que para ser jesuita tenía que renunciar a la herencia de sus padres. Era una herencia muy grande y él era el heredero. En aquel tiempo y en aquel lugar solamente heredaba el hijo mayor, el primogénito. Los demás hijos no heredaban los bienes de sus padres. Por tanto, a Luis como hijo primogénito le pertenecía una gran fortuna. Pero como quería ser jesuita y le pedían renunciar a todos los bienes, renunció a su herencia. Con mucho gusto, con mucha alegría. Y un día un amigo de la familia que viajaba con él le dijo Luis que contento estará su hermano Rodolfo con la herencia que le ha dejado usted. Y Luis le respondió con estas hermosas palabras más contento estoy yo con haberse lo dejado que él con haberlo recibido. O sea, que su hermano Rodolfo estaba inmensamente contento y feliz y gozoso con la herencia tan grande que su hermano le había dejado. pues la alegría y el gozo de Luis era mayor dejándole la herencia de todos los bienes que la que su hermano tenía en recibirlo. Este joven renunció a todos sus bienes para ser discípulo de Jesús como nos dice el Evangelio de hoy. y les pongo también el ejemplo de una joven que era carmelita descalza norteamericana. Sus padres también eran multimillonarios y su papá no quería que su hija estuviera de religiosa y estuviera en un convento. Pero por más que quería que regresara a su casa ella no regresó y el papá cuando hizo el testamento dejaba de los muchos millones que poseía le dejaba 500 millones de dólares a su hija carmelita en la condición de que saliera del carmelo y regresara a su casa. Y si no se dejaba de ser carmelita y regresaba a su casa no quería que le dieran ni un dólar sino que todos pasaran a sus hermanos y la joven carmelita descalza prefirió ser carmelita descalza y renunciar a esa gran fortuna de 500 millones de dólares. También puso en práctica lo que nos dice Jesús en el evangelio de hoy renunció a todos sus bienes que eran muchos 500 millones de dólares para seguir a Jesús para ser discípula de Jesús. creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén el verdadero discípulo da a conocer en el seguimiento se da a conocer en el seguimiento oremos para que nos mantengamos firmes en seguir a Jesús con fidelidad superando las pruebas que nos salgan al paso la exigencia de Jesús es radical para que hagamos del seguimiento de Jesús la primera opción de nuestra vida y la mantengamos con firmeza ante cualquier dificultad oremos al Señor para que los líderes políticos económicos y sociales construyan un mundo sólidamente asentado en el amor en la justicia y en la solidaridad como lo propone Jesús oremos al Señor toda la sociedad dividida se encamina a la ruina para que busquemos el camino de la reconciliación frente a aquellos que fomentan la división y el enfrentamiento oremos al Señor te lo pedimos Señor en la Eucaristía celebramos la memoria de la muerte y resurrección de Jesús para que nos fortalezca en su seguimiento y devuelva a su camino a los que se han separado de él oremos al Señor te lo pedimos Señor te pedimos Señor llevar la cruz con la fortaleza con que la llevó Jesús y ayudar a aquellos que se sienten agobiados con su peso por Jesucristo nuestro Señor Amén corazón te ofrecemos la alegría del que sufres te ofrecemos la tristeza del que sufres te ofrecemos el cansancio del trabajo y también la alegría de vivir en este pan y este vino de amor te ofrecemos este fruto de tu amor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro fuente de la paz y del amor sincero concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todo Gracias. 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 Escuchar en tu voz, tus palabras con tu amor. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar, te hago falta amar. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Hoy quiero seguir, tu camino junto al mar. Tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar, te hago falta amar. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Oremos, tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos, después, participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 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 Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.